Los familiares de las víctimas del avión Hércules C-130 están molestos. Esto debido a que uno de los cinco imputados, Julio Ojera, estará fuera del país en comisión de servicio entre el 11 de noviembre y el 19 de noviembre en Italia y Francia. Y Canadá y Estados Unidos entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre. Son personas indolentes, cero empatía, soberbios, arrogantes. Estamos muy afectados. Si usted me pregunta cómo estamos, estamos muy tristes, porque murieron 38 personas. Y entre ellos, mi querido hijo Ítalo, que era un destacado piloto, que no era novato. Había ido 124 veces a la Antártida. La medida judicial fue avalada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El mismo día 26 se vio el tema de los formalizados, donde el juez que estaba a cargo de esta audiencia autorizó que viajara el formalizado Ojeda Quick, que tiene arraigo nacional y que debe firmar. Un nuevo revés para los familiares y amigos del accidente del avión Hércules C-130 en el mar de Drake.